Este 26 de marzo es una fecha muy importante y que muchísimas personas dejan pasar de lado. Estamos hablando de la celebración púrpura, pero ¿por qué razón a nivel mundial se da esta conmemoración? Precisamente es con el objetivo de hacer conciencia sobre una enfermedad que muchísimas personas padecen, como es la epilepsia. Precisamente en torno a ese tema se ha hablado muchísimo y hoy queremos ampliar un poco más los detalles para conocer más a fondo sobre esta enfermedad. Y para ello tenemos a una madre de familia, Doña Leila Mata, ella es vecina también del cantón de aquí de Pérez de León. Tiene una hija ya joven, quien ha pasado por muchísimas circunstancias en toda esta vida. Doña Leila, muchísimas gracias. Es importante hacer el llamado y también conciencia a la población sobre esta fecha tan importante. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta fecha porque ellos pasan muy desapercibidos, tanto como me sentía yo al principio cuando empecé con esta lucha, me sentía sola y sé que muchas personas de las que viven aquí en el cantón creen que están solas y que solo ellas les pasa. En San José, a nivel nacional, tenemos un grupo que se llama la Familia Púrpura, hay una asociación donde están integrados más de 100 personas. El 28 de este mes van a poder hacer la celebración allá en el San Juan de Dios, que es donde tenemos la clínica de la epilepsia. ¿Cómo se llama su hija? ¿Cuántos años tiene? Es importante conocerla un poquito. Mi hija se llama Cristel Rodríguez, tiene 23 años y padece epilepsia desde el momento en que nació. Y Leila, conversábamos fuera de cámaras. Ha sido difícil todo este proceso. Primero, conocer la enfermedad como padres de familia, luego el tema de crecimiento, el tema de formación educativa, escuela, colegio, han sido procesos complicados y máximo cuando las personas no conocen a fondo ese tipo de enfermedades y las reacciones que también tienen. Sí, es un poco complicado para las personas porque a veces no es solo la epilepsia, se juntan algún otro tipo de enfermedades, parálisis, retardos, muchas cosas que pueden tener consecuencia también. Entonces, yo siento que los maestros, profesores deberían de estar un poco más capacitados con esto para tratar a estas personas. Me decía usted que otra de las circunstancias, por ejemplo, cuando se padece de epilepsia, es tomar muchos medicamentos. En el caso de ella, ¿cuántas pastillas tiene que tomarse al día? También, me decía usted que ella tiene un marcapaso importante, una operación que le practicaron. Sí, ella al día toma 12 pastillas, toma 5 en la mañana, 12 en la mediodía y 5 en la tarde, en la noche. Ella hace 5 años aproximadamente fue una de las primeras personas a nivel nacional de que se les puso un marcapaso vagal para la epilepsia. Este aparato consiste en estar tirando corriente al cerebro, va puesto superficialmente en el corazón y tiene un cablecito conectado al nervio vago que tira corriente al cerebro y despierta las neuronas, pero también en caso de sentir una, que sientan que va a convulsionar, ella anda a un imán donde yo le puedo estimular el aparato y le tira más corriente de la indicada. ¿Cuál es la recomendación más importante que le brindaría a la población? Bueno, primero cuando veamos una persona que está convulsionando, busquemos ayudarla, en ponerla en un lugar seguro, no acostada completamente, sino un poco inclinada, nunca intentar darle agua porque ellos pueden broncoaspirar y entonces el agua se les puede ir a los pulmones. Buscar ayuda, si es mucho el rato de la convulsión, buscamos ayuda médica, llamamos la ambulancia al 911 y la trasladamos a un hospital. Yo quiero ponerme a disposición de las personas que tengan pacientes con epilepsia o familiares, quiero que esta entrevista o que este reportaje sirva para ponernos en contacto y formar un grupo aquí en Pérez Celedón. ¿A qué número la pueden llamar? Puede ser al 8821 0470. Doña Leila, le agradecemos muchísimo y ojalá que sí se logre concretar y estaremos muy pendientes aquí en TV Sur Canal 14, dando seguimiento a esa agrupación de apoyo que podría formarse. Sí, está bien, muchísimas gracias a usted más bien Carmen por el apoyo y por el espacio que nos brinda a nosotros como padres de familia, como familiares y como personas también que ha sido un proceso muy difícil, es un proceso muy difícil llevar a una persona con esta enfermedad. Así es, y nada más para recapitular, ¿qué es la epilepsia? Es una enfermedad del sistema nervioso debido a la aparición de actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral que provoca ataques repentinos caracterizados por convulsiones violentas y en algunas oportunidades hasta la pérdida de conocimiento. Así que un día para hacer conciencia, este 26 de marzo en el Día Púrpura y aquí también por supuesto haciendo conciencia en TV Sur Canal 14 de este relevante tema. ¡Gracias!